mexicanos espero que tengan una excelente noche y nos encontramos a treinta de mayo del año dos mil veinte hoy hubo una marcha anti AMLO y dentro de las curiosidades que podríamos ver destaca Lady Bot es una mujer que nos quiere hacer reflexionar a las personas que somos pro AMLO ella indica que los bots pues ganan una miseria que el presidente lo tiene los nos tiene con granjas de computadoras y que pensemos en nuestro futuro y el futuro de México porque estamos haciendo un daño a la nación que no somos mexicanos que no nos interesa el futuro de este país yo creo que ella se equivoca y que ignorante la verdad porque los bots no pueden tener hijos ella habla que los bots cuando tengan hijos los bots ni siquiera votan no existen son robots para crean que los fifís son ignorantes no todos son sabiondos y que estudiaron en escuelas en otros países lo cual les da una superioridad ante el mexicano promedio es una mentira vamos a escucharla bueno queridos bots ustedes no son mexicanos no viven aquí no viven aquí en México o sea no tienen hijos o nietos yo creo que no tienes a la mejor ni hijos porque pues has de estar bien jovencillo bien chavo y te han de pagar dos mil pesos por estar ahí en en unas granjas llenas de computadoras fregando a la gente que si quiere a México pero yo te quiero recordar que tú vives aquí tú vives aquí bot o sea que te toman como un ente que no tiene personalidad estás traicionando a México cuando tengas una familia bot pues te van a pagar que será mil quinientos pesos al mes por el trabajo que sea aunque seas un médico especialista aunque seas un experto en lo que haces vas a ganar mil quinientos al mes y con eso vas a tener que alimentar a tu familia y si tú dices algo ni pío te van a mandar sabes a dónde a los campos de trabajo o te van a encarcelar entonces vas a perder tu libertad y tú estás colaborando bot para esto porque como están temblando porque la gente se está manifestando en una forma multitudinaria pues entonces yo les quiero contar que en los comentarios de me divierte o me burlo me burlo de lo que he estado presentando de la manifestación masiva en Jalisco pues fíjense que cada hagan de cuentas tengo setecientos setenta y cinco me divierte como diciendo ay me burlo pero cada minuto son como como veinticinco o cien más o cincuenta comentarios así o sea que a ti bot te digo que eres un traidor a la patria tú le estás disparando y haciendo hoyos al casco del barco donde tú vas imagínate o sea tú estás colaborando no tienes cero dignidad tú estás colaborando con la destrucción del barco donde tú vas y tú también te vas a ahogar bot tú también vas a ser perseguido bot tú también vas a estar en la miseria bot tú y tu descendencia entonces yo te hablo a ti que no eres mexicano y no vives en esta tierra bot de dónde saca la señora que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador si eres médico especialista si eres ingeniero contador abogado enfermera o cualquier profesión que ejerces en este país se te va a pagar mil quinientos pesos al mes uno dos que hay campos de concentración pues nada más que sea en yoga y todo se concentren porque esta esta clase de personas que intentan infundir miedo a base de calumnias engaños porque siempre te dan argumentos que supuestamente nosotros no tenemos los chairos hoy estuve con uno en el en vivo te das cuenta que tiene una poca capacidad de convencimiento y que únicamente a base de mentiras como esta señora que son totalmente ignorantes primero que nada los bots son robots que se utilizan en las redes sociales para aumentar la popularidad de alguna algún comentario video mensaje etcétera los bots no son personas como le dice bots a quienes supuestamente ella dice están hundiendo el barco el barco lo hundieron ustedes gente que ni siquiera tiene una idea de cómo vive la ciudadanía y que hoy por hoy dicen haberse salido a manifestar 100 carros claro que cuando son vehículos se ven un montón pero si se bajan son un poquitito y literal ustedes viven en una democracia deberían de saberlo en el año 2022 van a tener la oportunidad con la revocación de mandato ir a la urna y si supuestamente ustedes son mayoría que dicen que tienen miedo realmente hoy nos hicieron el día estábamos aburridos en esta cuarentena y al darnos cuenta de los intentos fallidos que tuvieron hoy en sus disque marchas pues nos divertimos y eso me divierte que que tú comentas no son bots es la ciudadanía nos ignoraron y creyeron que éramos bots y jose antonio mit curibreña candidato a la presidencia de méxico 2018 por el partido revolucionario institucional y ricardo anaya por el partido acción nacional simularon haber encontrado la solución a los problemas que sus mismos partidos crearon y la ciudadanía no les creyó porque son igual que usted a base de mentiras y engaños pero el mexicano ya se avispó ya entiende el concepto de lo que es democracia gobernabilidad economía no al cien por ciento pero por lo menos entendemos que si tenemos naranjas y le vamos a comprar al vecino jugo de naranja pues somos muy tontos y para ello requerimos una refinería y todo lo que hemos platicado una y otra vez hoy podemos ver esta persona que es ultraconservadora recuerde usted que el pan se creó cuando el partido revolucionario institucional en sus inicios no quiso meter a los empresarios a la iglesia católica allí de allí nació el pan y estas personas son muy conservadoras y yo conozco católicos y cristianos y no todos son como esta persona yo creo que tener fe en dios es una una virtud que no todos saben aprovechar y miren estas son las personas que hoy podemos ver que si están haciendo un esfuerzo arduo y que les tengo mucho respeto a las enfermeras a los médicos y enfermeras de nuestra nación y la gran mayoría de estas personas reconoce que esta sociedad somos todos aquí no deberíamos de haber generar división que los bots que que los fifís que los chairos realmente los que están buscando dividir son los de la derecha hoy hubo también el AMLO se queda un hashtag que salió después del AMLO se va supuestamente los fifís habían generado una tendencia es una mentira lo hicieron por un ratito ahora diles que el dinero que se gastaron en gasolina para sus coches con los que se manifestaron será destinado para la construcción de la refinería de dos bocas no sé en qué mundo viven estos fifís que están molestos sabe cuál es su molestia literal yo creo que aquí el problema que tienen estos personajes es que le han creído a los gobernadores que les dicen que el semáforo pues es culpa de Andrés Manuel no el semáforo que se ha puesto dictaminado por el doctor Hugo López-Gatell y que se les va a la responsabilidad a los gobernadores es un semáforo que va a señalar cómo se van a ir abriendo aquellas empresas no esenciales y estos tipos que muchos de ellos son dueños de empresas y qué bueno porque ofrecen empleo pero viven engañados porque los gobernadores están diciéndoles es que no quieren abrir por culpa de AMLO no se abre porque se está buscando cuidar la salud de todos los mexicanos ustedes van a abrir su empresa ok y la gente va en multitudes se enferma y luego van a culpar a AMLO de un problema que ustedes mismos van a generar sean pacientes y vamos a tener una nueva normalidad que poco a poco irá generando pues señores en todos nosotros costumbres nuevas como lavarse las manos etcétera pero nos no nos diga bot señora somos mexicanos de carne y hueso y en las urnas comprobamos la cantidad que somos y el peso se ha estado recuperando le ha hecho frente al dólar ya está en 22 lo mismo sucede con el barril de petróleo después de estar prácticamente en ganancias negativas está arriba de los 27 dólares acaba de pagar IBM Carlos Slim pagó más de ocho mil millones Walmart más de ocho mil millones y FEMSA de Coca-Cola más de ocho mil millones esto lo logró Andrés Manuel en menos de tres meses para no pedir dinero al Fondo Monetario Internacional y se los recuerdo todos los días porque la gente lo olvida muy fácilmente señores hoy tenemos un presidente que está haciéndole de frente a la pandemia sin endeudamientos sin elevar el el los impuestos y los fifís que son incapaces de reconocer esto están creando mentiras como que campos de concentración en donde esta señora la verdad cree que somos ignorantes que saque fotografías de los campos de concentración de los cuales ella habla eso sucedió en otra época un lamentable suceso de la humanidad que no quiero hablar de ello ya hay que olvidar esa parte tan fea pero bueno con 30 vehículos dice la verdad que que las multitudes de las cuales habla yo no sé dónde las vio y muchos de ellos hasta estaban tomando la calle porque pues es de todos y cada persona que pasaba él viene con nosotros eh pues yo no veo que tenga una pancarta es que se le acabó el plumón alguna cosa así ridícula pero bueno ustedes no saben que es llenar la plancha del zócalo capitalino el día que llenen la plancha del zócalo capitalino y digan que son ciudadanos en contra de AMLO bueno pues allí nos veremos pero no lo han hecho y el presidente Andrés Manuel antes de ser presidente lo logró en reiteradas ocasiones eso es llenar imagínense si a toda esta gente la pusieran en vehículos no hombre se llena la ciudad de México ustedes están moralmente derrotados señores denle me gusta este video para que más gente lo vea yo soy capechaneando noticias les invito a ver mis otros videos que más gente lo vea yo soy 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 yo